Desde SAFSE Madrid queremos denunciar el maltrato al que se está sometiendo a los enfermeros y enfermeras del SUMA 112. Estos profesionales, en total casi un centenar, que prestaban sus servicios en los SUAPS, en los centros de urgencia de atención primaria antes de la pandemia, desde el inicio de la misma se han visto abocados a distintos cambios de puesto de trabajo y turno al clausurarse estos centros de urgencia. Han pasado por el FEMA, han pasado por el Wanda Metropolitano para vacunar a la población, después por el WICIN y ahora, una vez más, se les obliga a trasladarse de forma forzosa al Hospital Isabel Zendal. En todo este tiempo han visto cambiados sus turnos de trabajo, vulnerados sus derechos, restringidos algunos beneficios que tenían con respecto a la manutención. Se han visto también obligados a trasladarse lejos de sus domicilios, sin que la Administración ponga ninguna medida para reorganizar y organizar bien a estos profesionales y además abrir de una vez por todas los servicios de urgencias de atención primaria, los SUAPS, que permanecen cerrados desde hace dos años y medio ya. Con lo cual creemos que es una vulneración constante de derechos de los trabajadores y un maltrato a los que la Administración hace oídos sordos. Por tanto, exigimos que de una vez por todas se haga una reestructuración y organización del servicio como corresponde y se abran los SUAPS, que tanto hacen falta para atender a la población y sus necesidades.